Hola de vuelta amigos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de algo que se conoce como diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Bueno, un diccionario es una estructura de datos que permite asociar una llave a un valor. A diferencia de los que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, las listas o los sets, las listas son indexadas. Quiere decir que podemos obtener un elemento en base a su índice. En contraste con los diccionarios, en este caso no tenemos índices asociados a los objetos, pero tenemos una llave. Y se vuelve muy, muy, muy eficiente cuando queremos hacer búsquedas por esa llave, obtener elementos por esa llave o agregar elementos a esa llave. Y se vuelve una asociación. También es importante mencionar que hay ciertas características importantes que Python requiere para poder utilizar un diccionario. Por ejemplo, que la llave no sea mutable. Quiere decir que no cambie. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos problemas a la hora de tratar de hacer búsquedas. Porque si la llave cambia, no podríamos encontrarla en la siguiente iteración o en la siguiente vez que quisiéramos obtener algún valor. Bueno, vamos a mostrarles cómo poder definir un diccionario. Lo que vamos a ocupar van a ser las llaves, como ya les había mencionado. Pero vamos a ocupar los dos puntos también para separar la llave del valor. En este caso, podemos ver que, por ejemplo, es como si fuera un directorio telefónico, en donde abrimos llaves y cerramos llaves y tenemos nuestro identificador. En este caso son nombres y algún número. Otro identificador y otro número, separados cada uno de ellos por dos puntos y entre ellos por la coma. Y esto nos va a permitir tener un directorio, de alguna manera, telefónico. Pueden verlo así. Y podríamos agregar también más elementos. Lo podríamos hacer, por ejemplo, Carlos. Vamos a darle el valor 5678. Y a la hora de imprimirlo, si ven, ya tenemos un nuevo elemento. Ahora también podríamos obtener elementos mediante esa llave. Y como les comenté, esta es una operación muy eficiente y muy rápida en memoria. Para efectos de búsquedas con llaves, no hay mejor opción que el ocupar un mapa. También podríamos hacer borrado de, por ejemplo, elementos. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Y ya lo eliminó. También podríamos generar algo así. Y hace básicamente la generación de una lista a partir de nuestro mapa, pero aquí perderíamos ciertos valores. En este caso, solo lo que hicimos fue obtener los identificadores, no los números telefónicos. También podríamos hacer ordenamiento como... Perdón. Aquí está. Y vamos a ver. ¿Y qué más? Verificar si hay un elemento en la lista. Lo podríamos hacer, por ejemplo, así. Ok. Y, por ejemplo, vamos a poner acá los dos. No. Y estas operaciones son muy, muy, muy eficientes. Espero con esto les haya quedado claro cómo crear un diccionario con llaves. Hay otra forma de crear diccionarios y es con la función DIC de IC. Algo así. Y pueden ver el resultado similar. Aquí lo único que hacemos es pasarle a la función DIC. Abrimos corchetes y cerramos corchetes y cada uno de ellos, entre paréntesis, separado por coma, el primer elemento debe ser inmutable y el segundo puede ser cualquier tipo de elemento. También podríamos hacer la comprensión como la hemos visto en videos pasados. Por ejemplo, aquí. Y aquí tendríamos también elementos asociados. Algo importante es que el primer elemento es inmutable para que sepan y eso va a ser muy, muy importante para sus diccionarios. En el siguiente video vamos a hablar de técnicas de iteración para todas nuestras colecciones, cómo poderlas usar y de manera eficiente. Bueno, nos vemos en el siguiente.